Acabamos de escuchar el muy buen análisis de Facundo Nehamtis, quien ha señalado que una de las claves de gestión o del éxito de la gestión de mi ley reside en la economía, en cómo pueda solucionar los problemas que justamente tiene la economía y que arrastra desde hace muchos años. Por ese tema hemos convocado al vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Ricardo Descalzi, para tratar de entender cómo estamos y cuál es el panorama para los próximos meses. Ricardo, muchas gracias por estar en Los Turelos. ¿Qué tal Juan? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como señalaban en Hamsky, el éxito depende de la marcha de la economía y yo diría que gran parte de ese éxito está vinculado con la inflación, que fue muy alta en diciembre, tuvimos 25%, luego una leve baja en enero y ahora se espera para febrero una suba en torno del 15% que se repetiría en marzo. ¿Cómo ves vos todo este tema de la inflación y qué puede pasar en los próximos meses? Bueno, con la normalización o la normalización parcial, digamos, del mercado de cambio, bueno, era de esperar un salto en los precios, justamente por el pase a precios de la devaluación. Sin embargo, hay que estar al tanto de esta política fiscal, de esta austeridad fiscal que ha emprendido el gobierno, que posiblemente vaya generando tasas decrecientes de inflación, de manera tal de tener un dólar alto en términos reales. Acá lo importante es que el exportador pueda tener un poder adquisitivo elevado, que con esos dólares que cobra, que le reembolsa el Banco Central, para decirlo de alguna forma, pueda comprar muchas cosas. Si eso ocurre, bueno, la situación va a ir mejorando. De nuevo, el esfuerzo fiscal en este caso es importante. Siempre hablamos del tema de la dominancia fiscal, sobre la importancia de la inflación. ¿Qué es eso, Ricardo? La dominancia fiscal implica que es el gasto público el que determina la tasa de crecimiento de precios, porque es el Banco Central, en definitiva, que a través de los pedidos del gobierno, es el que emite. Entonces, el gobierno necesita dinero para gastar, pesos para gastar, y se los pide al central. La estrategia del gobierno es romper con esa cadena, con esa dominancia, con esa preeminencia del sector público sobre las decisiones del Banco Central. Siempre decimos que hay dos instituciones importantes en la economía de un país. Una es el gobierno, el Tesoro, la otra el Banco Central, y ambos deben ser independientes. Bien, es decir, si el gobierno no le pide al Banco Central que emita pesos, digamos, sin duda, hay un ajuste en lo que tiene que ver con el gasto público. También se ha mencionado que hay como una licuación en lo que tiene que ver con los gastos del Estado, porque gasta menos en términos reales que por la inflación, los salarios han aumentado menos que la inflación, las jubilaciones. ¿Está correcto ese análisis? Es decir, que en realidad se está licuando, digamos, la capacidad del gasto y de los salarios, de las jubilaciones, por eso está bajando la inflación. Bueno, se utiliza mucho la palabra licuación, por ahí tiene una connotación negativa. Yo siempre digo que Argentina es un país que le gusta vivir con el saldo mínimo de la tarjeta de crédito, porque le gusta gastar más de lo que produce. Solo pagamos el mínimo. Solo pagamos el mínimo. Entonces, lo que se necesita, porque el resto del mundo no nos va a estar prestando siempre, es hacer ese equilibrio, ese balance entre ingreso y gasto. Bueno, eso se produce mediante un aumento del tipo de cambio y el pase a precios. Llamémoslo como uno quiere, pero bueno, siempre vamos a estar enfrentando la escase, sobre todo porque somos una economía chica a nivel mundial. Entonces, en estas alternativas, donde nuevamente hay un balance entre ingreso y gasto, en donde tenemos que pagar y no nos va a quedar otra tarjeta, bueno, el mecanismo económico que opera es ese, devaluación, pase a precios y un deterioro del poder adquisitivo. Bien. Ricardo, se dice que el gobierno va a necesitar otra mega devaluación, porque la que hizo en el mes de diciembre ya fue, en cierta forma, cubierta por las inflaciones de ese mes, de enero, febrero, marzo, etc. ¿O crees que el gobierno va a necesitar esa mega devaluación o va a avanzar, como se menciona, en una libre circulación de todas las monedas, levantar el cepo, la dolarización? ¿Qué panorama entreves con respecto a esta moneda, que es otra dominancia de los argentinos? Siempre pensamos más en dólares que en pesos. El circuito del dólar. Bueno, el termómetro es, hay varios, ¿no? Pero el primero de ellos es la brecha cambiaria, o la denominada brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar financiero y el comercial. Probablemente ese gap es la que haya que cerrar. Yo diría que el próximo paso, en vía de que la política económica siga siendo exitosa, o tenga un sendero estable, para decirlo de alguna forma, es el cierre de esa brecha, la normalización completa del mercado cambiario, ¿no? Ajá. Ir hacia un dólar único, no tiene por qué... Es decir, levantar el cepo, en una palabra. Exactamente. Que todas las operaciones se puedan hacer libremente. Sí, y que todos los ciudadanos compran y vendan dólares en función de sus preferencias. Ajá. Y con respecto a la dolarización, ¿cómo ves vos su aplicación en la Argentina? Bueno, hemos visto algunos procesos, por ejemplo, podríamos citar algunos casos como España, Polonia, les ha ido muy bien tomando una moneda fuerte... Como el euro. Sí, y creciendo hacia largo plazo. En este caso, bueno, hay algunos, podríamos decir que hay algunas diferencias, ¿no? Pero en el fondo, la estrategia de Argentina es una de largo plazo, donde estamos tomando una moneda dura y para, bueno, subirnos a la tendencia del crecimiento mundial. Lo que pasa es que, al hablar de dolarización, estamos hablando de un proceso de convergencia más de largo plazo. Si yo quiero tener un socio importante, voy a tener que tener sus regulaciones, las mismas regulaciones del mercado laboral, voy a tener que tener... Es decir, comparado con Estados Unidos. Claro, hay un proceso de convergencia, tiene que haber, para que esto llegue a un puerto, un proceso de convergencia, digamos, en todos los aspectos del sistema económico. Digamos, mercado laboral, seguridad jurídica, que es el que a mí me interesa, por ejemplo, o a nivel de aranceles. Y si hay un desacople, porque nosotros avanzaríamos a la dolarización, según las promesas reiteradas del presidente, y ese acople no se produce, es decir, tenemos un mercado laboral muy regulado, tenemos problemas, digamos, para lo que tiene que ver con, mencionabas vos, la seguridad jurídica, en fin, los clásicos problemas que tiene la Argentina. ¿Qué pasaría? ¿Y podemos volver para atrás y volver a un peso? Es el gran desafío. Yo creo que el gobierno está consciente de que necesita esas reformas para finalizar en un proceso de dolarización que traiga sus consecuencias positivas a nivel de crecimiento económico. Si eso no ocurre y se logra, digamos, dolarizar, pero sin que se lleven a cabo otro tipo de reformas, ¿no? Que establezcan una simetría entre los costos, por ejemplo, de Estados Unidos, del dinero globalizado con la Argentina, y quedaríamos en una situación muy parecida a la que quedamos en su momento en la convertibilidad, o en una situación como la que pueden estar transitando algunas otras economías, por ejemplo, como las de Ecuador, que si bien tienen una tasa de crecimiento moderada, de largo plazo, podrían estar mejor, digamos, si completaran ese esquema, digamos, de convergencia. Muy interesante todo lo que estás planteando. Bueno, pero el tiempo... Es una estrategia de crecimiento de largo plazo lo que trae por detrás el gobierno, que presenta interrogantes... Según Nehamsky en su encuesta, el 30% de la sociedad solamente lo apoya el 30%, esa medida, el resto todavía como que no está convencida. Bueno, pero el tiempo en televisión es muy tirano, así que te voy a pedir un par de definiciones como al toque. ¿Cuándo podemos llegar a tener una inflación de un dígito, como dice el presidente y el ministro de Economía? ¿Cuáles serían para vos una proyección adecuada? Bueno, dado que partimos de una situación muy compleja, yo diría, y si las metas fiscales prosiguen, de acuerdo a lo planteado por el gobierno, a fin de año podríamos tener... A fin de año. ...buenas noticias, digamos. Buenas noticias. Podríamos cruzar el Mar Rojo. Nos queda un largo vía crucis, por lo que veo, entonces. En materia de dólares, lo ha explicado muy bien, pero ¿es posible que el dólar se mantenga, digamos, tanto los dólares financieros como el dólar blue en estos niveles o crees que va a haber una apreciación hacia el futuro? Yo creo que hoy el ritmo de acumulación de divisas debería ser mayor en función de lo que plantea la situación actual de la economía argentina. Probablemente el tipo de cambio real tenga que estar más alto. Por eso no descarto, digamos, que si hay un proceso de unificación, cambiaría haya un salto del dólar nominal. Pero va a ser, mientras mayor sea la disciplina fiscal, menor va a ser el salto de evaluatorio. Perfecto. Muy bien, muy claro. Y en lo que respecta, digamos, a la perspectiva económica, ¿cuándo podremos volver a crecer, generar más empleo, etcétera? Esto, como vos decís, recién sería para el segundo semestre, a fin de año, digamos, cuando se normalice, digamos, haya cierta estabilidad en los precios. Primero necesitamos que el plan de estabilización funcione. En la medida que las tasas de inflación se vayan acoplando a niveles más cercanos al internacional, bueno, ahí viene la parte buena de todo esto, ahí viene el rebote. Mientras mayor sea la disciplina fiscal, mayor va a ser, más rápido vamos a tener la estabilización, y mayor va a ser, y ahí vamos a tener el rebote, más rápido el rebote, donde vendrán, sobrevendrán nuestros temas de mediano y largo plazo, que son los que hablamos previamente. Muy bien. Comienzo al revés ahora. Te pregunto, ¿qué materias o qué especialidad tenés en el ámbito ahí de ciencias económicas? Bien, yo me dedico a lo que es macroeconomía internacional, estudio de las cuentas externas, endeudamiento, proceso de crecimiento económico, esos son mis temas. Bueno, justamente temas que vamos a tratar aquí, porque sin duda no estamos alejados de cómo funciona la economía en el mundo y cómo nos puede impactar, sobre todo en lo que tiene que ver comercio, en los nuevos empleos, etc. Así que, bueno, va a ser parte de la próxima entrevista. Por ahora, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, es muy amable.